Amigos, lo que les habíamos anunciado, vamos a presentarles a ustedes un reportaje de Jorge Edet, que son las disputas intestinas de la herencia del extinto congresista Moisés Mamani. La verdad, parece un novelón. Lo compartimos con ustedes. Señor congresista electo Moisés Mamani Colquehuanca, ¿jura usted por Dios y por la patria? Sí, juro. Esta es la tumba del congresista Moisés Mamani, mi padre, que durante más de 20 años me ha negado. Y que paradójicamente ahora lo siento más cerca, porque ahora sí sé dónde lo puedo buscar y dónde lo puedo encontrar. La madrugada del 24 de agosto del 2020, el excongresista Moisés Mamani Colquehuanca falleció al interior de su departamento en el distrito de San Isidro, víctima del coronavirus. Moisés Mamani, ex parlamentario de fuerza popular, recordado por grabar una serie de videos que revelaban una presunta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, fue encontrado muerto en su casa de San Isidro este viernes. Desde entonces, la historia del protagonista de los famosos Mamani videos no ha terminado de escribirse. La población, esa gente de pie, ya no confía en nosotros, señor. Hoy, una disputa familiar en torno a su herencia no lo deja descansar en el más allá. Después que mi padre falleció, han aparecido familiares, amistades de mi papá y trabajadores. O sea, han aparecido un montón de personas. Sí, un montón de personas que están tratando de querer apropiarse de los bienes que mi papá tuvo en vida. Yo estoy reclamando mis derechos. Yo he estado con él. Él ha sido mi pareja. Él ha sido para mí mi amor. Dos hermanos, una hija negada y una empleada de confianza se enfrentan judicialmente por convertirse en los herederos y administradores legítimos de todos los bienes del fallecido exlegislador fujimorista. Una millonaria fortuna que tendría incluso cuentas bancarias en el extranjero. ¿Cuántos tiene su patrimonio? Algo de cuatro millones. Yo he sido gerente general a los 21 años y ya tengo más de casi 50. Es muy grande la fortuna de Mamani. Sí, sin lugar a dudas. Quienes lo han acompañado a su campaña en los inicios de Fuerza Popular, él personalmente se jactaba de haber financiado la campaña de Keiko Fujimori. Y todavía le decía, yo tengo plata. Y sacaba fajo. ¿Quién podría imaginarse que va a morir de qué un mes y haga un testamento? Según este documento, luego de enterrar al ex congresista Moisés Mamani, lo primero que hizo uno de sus hermanos fue apoderarse de autos, camionetas, 97 revólveres, máquinas industriales y un sinnúmero de bienes. Sin embargo, ese habría sido solamente el inicio. Hemos llegado a Juliaca para contarle a usted la terrible batalla por la fortuna de Moisés Mamani. ¿Cuánto dinero dejó Moisés Mamani? ¿Cuántas cuentas bancarias aún permanecen intactas hasta que algún heredero la reclame? ¿Cuántos terrenos, casas, carros y diversas propiedades compró el ex congresista en vida? Y sobre todo, al no dejar un testamento, ¿quién sería su único heredero? ¿Cómo quisiera tener ese monto en mi bolsillo y estar contento? Porque son 32 millones y cualquier delincuente sujeto está atrás mío. Tengo tanta rabia que haya familiares, amistades, trabajadores, que de alguna manera traten de perjudicarme y quitarme el derecho que como hija me corresponde. Ella es Aidee Inés Mamani Ramos, tiene 24 años y legalmente es la hija y única heredera del ex congresista Moisés Mamani Colquehuanca, quien la reconoció en febrero de 1997 como figura en su partida de nacimiento. En 2018, punto final, dio a conocer la historia oculta del entonces congresista Mamani Colquehuanca, una comerciante de Juliaca demostró con pruebas que tenía una hija con Mamani y que éste, pese a ser congresista, no le depositaba una pensión por alimentos. ¿Quién es usted, señora? Yo soy la señora Gregoria Victoria Ramos Alejo. ¿Y qué relación tiene usted con el congresista Mamani? Ahorita no, pero más antes era mi pareja. Tengo una hija con él. ¿Él es Moisés Mamani? Ajá. ¿Ella es usted y es su hijita? Sí, mi hija es lo que sufre porque su papá nunca como padre le ha apoyado y nada de eso. Ella dice, mi padre es congresista, no me apoya, yo quiero estudiar y no hay plata, mamá. ¿Todo esto tú lo haces por rencor? No, por rencor no. Lo hago porque si durante 24 años me han negado ese derecho de poder ayudarme ahora que mi padre ya no está, yo creo que de alguna u otra manera me vendría de un apoyo las cosas que mi padre dejó. De acuerdo a la ley, todos sabemos que cuando una persona muere sin testamento, ¿quiénes son sus herederos? Su esposa y sus hijos. Y si no tiene esposa, son sus hijos. Así de simple. Son 24 años que mi papá nunca me ha apoyado. Y si lo ha hecho, miserablemente lo ha hecho en las condiciones que él estaba, no puedo. Él tenía para brindarme un poco más. Y lo que yo le pedía no era una casa o un carro o una vida lujosa. ¿Qué le pedía tú? Y solamente yo le pedía que quería estudiar. Aide Mamani asegura ser la única heredera de la fortuna del excongresista que incluye empresas, dinero en efectivo, camionetas, terrenos en Juliaca, Lima y Tarapoto, en donde solo una de estas propiedades de más de 3.500 hectáreas estaría valorizada en más de 6 millones de soles. No entiendo cómo puede ser posible que después que mi padre haya fallecido aparezcan familiares y tíos y trabajadores que quieran quitarme todo lo que me corresponde de acuerdo a la ley. Acá tengo fotos, más de 20 fotos que yo estoy. Hemos ido a Chiclayo cuando él estaba en el Congreso y también lo tengo en mi Facebook. Esta mujer, quien publica en su Facebook fotos amorosas junto al excongresista, es Marleni Huamán Huamán. Para algunos, su trabajadora más antigua y de más confianza. Sin embargo, ella asegura que durante más de 10 años fue la pareja y conviviente oculta de Mamani. Hoy, ella también reclama judicialmente ser considerada como una de las herederas de la millonaria fortuna. Todo el mundo sabía que él estaba con él. ¿Y por qué él nunca, digamos, oficializó la relación? Porque era una relación oculta, ¿no? Él siempre se mostraba solo. Es más, cuando yo lo entrevisté algunas veces, él dijo que él era soltero. ¿En su casa lo entrevistó? Yo estaba ahí. Sí. ¿Y se acuerda de mí? Sí, yo estuve ahí. Pero él dijo que era soltero. Sí, siempre él decía, pero, o sea, no sé, porque, o sea, era que él también, o sea, yo también, o sea, no queríamos, porque él, como él me dijo, que él va a postular al Congreso. La señora Marlene nunca ha sido nada para mi papá. Sí, ha sido una amiga, quizás, una persona de confianza, pero de ahí a que ella diga que ha sido la pareja de mi papá, ¿no? Lo gracioso es que Marlene Guamán ha sido una señora que ha sido la empleada de Moisés en sus empresas. Y cuando él era también congresista, él no podía ejercer ningún cargo directivo en ninguna empresa que contrataba con el Estado. Entonces, esta señora, Marlene, era justamente la persona que era su apoderada. Mamani no daba la cara, pero ella tenía los poderes y ella actuaba. Ella iba a cobrar los cheques. Entonces, era su, podríamos decirlo en términos populares, era su operadora. Marlene Guamán, quien está al tanto de los movimientos y negocios del fallecido congresista, asegura que está dispuesta a compartir la fortuna con la hija de Mamani, pero ninguna de las dos ha sido declarada heredera. Aquí, en este desencuentro, aparece un nuevo frente, los hermanos del desaparecido congresista. Juan José Colquehuanca Flores y Alejandrina Colquehuanca Mamani, quienes han presentado estos escritos al Poder Judicial, desconociendo a Aide Mamani y a Marlene Guamán como hija y conviviente, respectivamente. ¿Estoy buscando al señor Colquehuanca Flores? No se encuentra. No, ahorita no me responde a saludar. ¿Por qué? ¿Alguno de ellos ha intentado hablar contigo? ¿Te ha dicho que sabes qué, Aideh? Yo sé que tú eres la hija de Moisés. Quiero ayudarte. No, nunca. Desde que mi padre falleció, no. No me han buscado ellos. Yo creo que ahora estoy en la edad de poder hacerme responsable de mis actos y de alguna u otra manera reclamar lo que en mi niñez me quitaron. ¿Qué más hay detrás de la fortuna de Moisés Mamani? ¿Por qué hay varias personas peleándose por, parece que por jalar un poco de todo? Desconozco, solamente reclamo mis derechos. O sea, usted no sabe lo que Moisés Mamani tenía. La controversia judicial por la herencia de Moisés Mamani permanece entrampada en el segundo juzgado de paz letrado de San Isidro. Y debido a los innumerables recursos legales presentados por cada uno de los demandantes, el proceso aún está lejos de ser resuelto. Pido disculpas a la población. Yo sé que no les caigo bien. Saludos hermano. Bueno, ahí está tu salido. La historia de Moisés Mamani, un personaje controvertido, sigue siendo noticia. Y de paso nos recuerda que la muerte, que a nadie le es esquiva, no sabe de herencias ni de fortunas. ¿De qué sirvió de que mi padre haya luchado tanto para llegar hasta donde llegó? Para que esté así en un cementerio normal, común y corriente, como cualquier otra persona, sin llevarse nada. ¡Gracias!